Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. A pesar de todas las pruebas que tienen en contra de este personaje, que un día fue un supuesto hombre leal al país hondureño, hoy han cambiado los papeles. Ya no cuenta con esa honorable figura, la cual hizo creer a todos que era. La Fiscalía de Estados Unidos tiene documentos y pruebas certificadas contra toda esta mafia que este sujeto incrementó en el país hondureño. Y 14 de febrero, 18 días después de iniciado el nuevo gobierno, Estados Unidos pidió en extradición al expresidente Juan Orlando Hernández. O sea que él no es un peón dentro de ellos, sino que es parte precisamente de la estructura de planificación y de conducción del Darko Estado. Al día siguiente, un operativo policial cercó la residencia de Hernández en un exclusivo sector de Tegucigalpa. En el juicio contra Tony Hernández, fiscales de Estados Unidos, hablaron textualmente de tráfico de drogas patrocinado por el Estado, refiriéndose a Honduras. ¿Es así de grave la situación? Sí, es grave. Es grave, se lo digo sin tapujos. ¿Por qué? Porque dejan al ciudadano en estado de indefensión. O sea, podría llamarse un estado fallido. El expresidente fue mostrado ante la prensa, esposado de pies y manos, en medio de un gran despliegue de seguridad. La imagen de un exmandatario reducido desató fuertes críticas. Políticos y narcotráfico. Una relación de poderosos e intocables de décadas en Honduras. El nexo entre narcotraficantes y políticos hondureños ha sido ventilado desde hace varios años en diferentes tribunales de justicia en Estados Unidos. Alcaldes, diputados e incluso expresidentes han sido mencionados en las Cortes de Estados Unidos por sus nexos con la narcoactividad. En Honduras, un país donde los escándalos por narcotráfico han llegado hasta el nivel más alto, muchas cosas han cambiado con el nuevo gobierno. Basta con conocer la historia detrás de la llegada de un general retirado como nuevo ministro de Seguridad. Sobre cómo el destino invirtió los papeles de dos hombres poderosos. Cuando en diciembre de 2013 el general Ramón Sabillón llegó a liderar la Policía Nacional de Honduras, tenía muchos retos. Sabía que había conflictos en el orden de la investigación en la prevención de la violencia que había que resolver. El juzgado de privación de dominio de la Corte Suprema de Justicia ha dado prórrogas a la incautación de bienes de origen ilícitos, los cuales están ubicados en varios departamentos del país hondureño, así como sociedades mercantiles, vehículos y más de 80 productos financieros que son propiedades de la familia Hernández Alvarado. El juzgado de letras de privación del dominio de bienes de origen ilícito de la Corte Suprema de Justicia, a través de su cuenta de Twitter, informó sobre la celebración de la audiencia de prórroga de los titulares de derecho del expresidente Juan Orlando Hernández y sus hermanos Axia Hernández y Juan Antonio Hernández. La prórroga es de 12 meses en base al artículo 33 de la Ley de Privación de Dominio, acusado de traficar 500 miligramos de cocaína del 2004 al 2022. Al igual que su hermano, ambos guardan prisión, mientras sigue el proceso judicial para confiscar sus bienes en Honduras. El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado, en conjunto con la Dirección de la Lucha contra el Narcotráfico, han ejecutado las acciones tanto de solicitud como las medidas de aseguramiento e incautación decretado por el juez de privación de dominio de bienes de origen ilícito del expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado y de su núcleo familiar. Ficosa ha sido uno de los principales beneficiarios de la ola de privatizaciones que ha vivido el país durante el mandato de Juan Orlando Hernández, reelecto en 2018 entre alegaciones de fraude electoral. Se trata del distinguido Banco Ficosa, un lugar donde los personajes siniestros se han sentido como en casa y donde sus planes perversos encontraron las condiciones propicias para prosperar. Detrás de las sombras de Ficosa, se esconde su dueño, el enigmático Camilo Atala. Su cercanía con la cúpula política, corrompida hasta los cimientos, le proporcionó una posición de privilegio. Durante muchos años, mientras los líderes inescrupulosos gobernaban el país, Ficosa cosechó los frutos de su cooperación. Ventajosas alianzas público-privadas, así como la creación de leyes para su provecho y la adjudicación de jugosos fideicomisos para administrar dineros públicos, fueron sólo algunos de los beneficios obtenidos por Banco Ficosa. Durante mucho tiempo, los fideicomisos, verdaderas arañas de dinero, fueron utilizados para tejer una maraña de desvíos y malversaciones que dejaron al país en la miseria mientras ellos prosperaban. El caso más escandaloso ha sido el del exmandatario hondureño, Juan Orlando Hernández, quien fue capturado en febrero de 2022 y posteriormente extraditado para enfrentar la justicia norteamericana. El ministro de Seguridad, Ramón Sabillón, escoltó al expresidente Juan Orlando Hernández el día de su extradición. Estados Unidos, antes, cuando Hernández ejercía el poder, tenía el control de las fuerzas de seguridad del Estado, incluso para actividades criminales, según la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York. Irónicamente, fue Ramón Sabillón, esta vez sin uniforme, quien capturó al mismo hombre que años atrás lo destituyó cuando era jefe de la policía. Pocos días después de que el propio presidente Hernández lo destituyera, Sabillón comenzó a ser intimidado. Se van detectando las amenazas, se van alemando gradualmente y al final hay que tomar decisiones. Retiro de seguridad, entonces el nivel de certeza que va a ocurrir un evento contra su integridad, contra mi integridad, eran mucho mayores. No tuvo que pensarlo mucho y rápidamente se exilió en Estados Unidos. Parecía ser el fin de su carrera. Había que adaptarse al cambio, al clima, a normas sociales, pero en una forma Dios le da algunas salidas a uno. En el exilio, se enteró de la captura y posterior juicio en Nueva York contra el hermano del presidente Juan Orlando Hernández. Honduras sigue siendo el punto de encuentro desde hace muchos años para narcotraficantes, ya que el expresidente Juan Orlando Hernández produjo este enlace con carteles de la droga, políticos corruptos y extremados vínculos criminales, los cuales tenían autorización del mismo hub, donde han participado en traslado de drogas, lavado de dinero y otros delitos graves. Se sabe que el exmandatario está esperando una sentencia en los Estados Unidos, la cual puede ser de una cadena perfecta, ya que ha sido señalado como máximo pilar. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.